Hola chicos, soy Yoman, bienvenidos a mi canal, a vuestro canal, bienvenidos un día más a vuestro canal creepy. En el día de hoy regresamos a una de vuestras secciones favoritas, la sección de invocaciones y rituales creepy. En esta ocasión chicos, vamos a realizar una invocación un poquito extraña, pero muy interesante. Para muchos, es conocida como la invocación de Jammer, y para otros, el ritual de Nickelodeon. Pero claro, puede ser que no conozcas la historia de este personaje creepy de Bob Esponja. Un personaje totalmente siniestro y escalofriante. Apagar las luces y subir el volumen. Y bien chicos, para empezar con esta invocación de Jammer, necesitamos un folio para poner nuestro nombre. En este caso chicos, tengo que poner mi nombre a real, ¿vale? No el de Yoman. ¿Vale? Aquí está. Y ahora chicos, tenemos que dibujar debajo del nombre, una estrella de seis puntas. Bueno, vamos a ver, yo no sé dibujar muy bien, ¿vale? Soy muy malo, pero tengo que hacerlo, lo voy a intentar. Tampoco es muy difícil dibujar esa estrella, porque tenemos que hacer como un triángulo. Bueno, ahora hacemos otro por aquí, pero la punta hacia abajo. Bueno, bueno, las tres ya me salió un poquito rara. Hacemos un circulito por aquí. Bueno, chicos, aquí vemos, pues bueno, esta estrella de seis puntas, bastante inquietante, perturbadora y misteriosa, ¿vale? Y bueno, lo que tenemos que hacer a continuación es poner un vídeo, ¿vale? Que está circulando por internet. Dicho vídeo, pues bueno, se escucha algunos sonidos. Mientras esté puesto el vídeo, tenemos que coger una vela, da igual el color. Y bueno, caminar por la casa, ¿vale? Es decir, con el vídeo en marcha. Y nosotros, pues bueno, caminando por la casa, con el papel este en la mano y la vela también, pues bueno, en la otra mano. Pero claro, yo tengo la cámara, a ver cómo lo voy a hacer. Bueno, vamos a ver. Y bien, chicos, este es el vídeo, ¿vale? Que tengo que poner mientras, pues bueno, camino por la casa con la vela encendida y el papel. Así que, vale. Voy, chicos, a, pues bueno, a encender la vela. Este, ¿vale? Es jammer. Es bastante feo. Y, no sé, chicos. Que salga. Esta criatura en un juego de Bob Esponja es bastante turbio, ¿no? Es decir, tienen que pensar que, hombre, que en los juegos de Bob Esponja, pues, hombre, la mayoría son niños. Y, claro, pues, te sale esto en la partida, ¿vale? De repente, y te acojonas. Pero bueno, vamos a seguir con este ritual de Nickelodeon. Vale. Vamos a ver, chicos, si puedo coger la cámara bien. Porque, repito, un poquito, un poquito locura, ¿no? Tengo la vela y el papel en la mano y con la otra, con la otra mano, pues, bueno, la cámara, ¿vale? Yamer, te invito a mi casa. 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 Tú no tienes culpa de lo que te han hecho Te han creado, te han puesto en ese juego Para dar miedo Pero No tienes que tener miedo, ¿vale? De la gente Es verdad que, hombre, tu apariencia Es un poquito escalofriante, pero ¿Podemos hablar? ¿Yamer? ¿Yamer? Si estás aquí, manifiéstate Chicos, bueno, por ahora no se ha manifestado Ahora lo que tenemos que hacer, pues bueno, es lo siguiente Es poner aquí, pues bueno, dejar un plato con galletas Dejar la vela y el papel al lado del plato con galletas, ¿vale? Muy importante Bueno, vamos a poner galletas aquí porque, por lo visto A Yamer le encanta, pues, toda clase de galletas Así que será como una especie de sebo Yo tendré que esconderme Y bueno, vamos a ver si podemos pillar Alguna actividad paranormal, ¿vale? Como ven, chicos, tenemos O bueno, al fondo del pasillo, pues Las galletas, con la vela y el papel Yo me pondré un poquito más para allá escondido Y nada, ¿vale? Lo dicho Toca esperar porque Haciendo la invocación, ¿vale? Que no queda otra Por lo visto, pues Llame Puede venir O no Así que Yo espero que si tiene hambre Y quiere comer galletas Pues Bueno, espero que venga Ya que esas galletas, pues Se las he preparado en el plato con mucho cariño Así que Venga Vamos a seguir Bueno Le cuesta enfocar un poco, chicos Ahora, ¿no? A ver, sí, ahora, ahora Ahí está, chicos El plato Estoy bastante nervioso porque Bueno Hace tiempo que no seamos una invocación de estas creepy Y, hombre Yo creo que Ya tocaba, ¿vale? Y bastante Bastante tiempo, pues Nos hemos pegado sin hacer Bueno, un vídeo de esta sección De esta clase Y, bueno El personaje de Llame Pues, bastante Bastante interesante Para hacer Pues, bueno Esta clase de vídeos Y Esperemos que Que pase algo ¿Qué coño? Es la música del vídeo ¿Vale? Es decir, que el vídeo se ha puesto solo ¿Qué coño? Vale, la cosa es que tengo que estar aquí escondido Para ver si Llame Comerciales Y lo vemos Como se come la galleta Tomás se recuerda mucho Al monstruo de la galleta ¿Vale? Pero en plan 2000 2020 La canción sigue Chicos Como yo grabe Al jammer ¿Vale? Te digo una cosa ¿Vale? Salgo pitando De la casa Vale Ya de entrada Que el vídeo se ponga Automáticamente Es bastante extraño ¿Vale? Porque Terminó El vídeo terminó Y ya está ¿Vale? No No tiene lógica Que se ponga ahora mismo El solo No quiero tampoco No quiero No sé llamarlo Chicos Porque A lo mejor Se asusta Y No aparece ¿Vale? Si pongo La visión nocturna Vale Bueno La visión nocturna Chicos Se ve un poquito mejor Creo Dejarme en la caja De comentarios ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño? ¿Son las manos? ¿Son las manos? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Son una mano ¿Qué coño es eso? ¿Yammer? ¿Yammer? ¿Eres tú? ¿Qué coño? El plato El plato El plato Chicos El puto plato Se mueve ¿Qué coño? ¡Yammer! ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? ¿Yamel? 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 Chicos, se ha comido casi toda la galleta, ¿qué? ¡Se ha comido casi toda la galleta! ¿Yamel? ¿Yamel? ¡Joder! Yo no sé ustedes, ¿vale? Pero me he quedado flipando en colores Primero se pone el vídeo Después vemos unas manos Bueno, en la pared Después el plato Se mueve totalmente solo Vamos y vemos que Faltan galletas El yamel ese o lo que sea Se ha comido casi todas las galletas No sé chicos, no sé qué decir más, ¿vale? Dejadme en la caja de comentarios Repito Cualquier... No sé Cualquier cosa que hayan visto Y yo no O lo que sea Vuestra teoría creepy Como siempre digo, ¿vale? Y nada más, ¿vale? De YomaSoul Siempre con vosotros Vernos creer Creer es ver Por favor chicos Si queréis Más vídeos como este ¿Vale? De esta maravillosa sección Reventar el botón de like Y compartirlo, ¿vale? Porque yo me he quedado flipando Ahora Pues bueno Haré una limpieza A la zona Y bueno Tendré la cámara en mano Por si pasa algo más Porque lo pienso grabar, ¿vale? Así que nada más chicos Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós Adiós